Coinciden autoridades y expertos, hay sequía en el estado de Sonora y también se resiente en Hermosillo y en la distribución de agua potable. Se hace necesario el cuidado, el cuidado urgente del agua que tenemos. Y Sonora está incluido en la primera fase del llamado bachetón, este programa del gobierno federal para reparar las carreteras de toda la República Mexicana. El dólar bajó, bajó el nivel de los 20 pesos en las últimas, en las últimas horas. La presidenta de la República, Claudia Sheinman, sostuvo una llamada telefónica esta mañana con Donald Trump, ganador de las elecciones por la presidencia de los Estados Unidos, dice la mandataria mexicana que fue una llamada muy, muy cordial. Y 11 cuerpos, 11 cuerpos sin vida, dos de ellos niños encontrados en una carretera en el estado de Guerrero. Estas son las noticias de primera mano. Soy Francisco Javier Ruiz Quirín. Muy buenas tardes. Bienvenidos al informativo de primera mano. Las noticias más importantes generadas hasta el momento. Enlaces, reportes desde el lugar de la noticia, entrevistas y mucho más. Con el estilo único del maestro Francisco Javier Ruiz Quirín. Iniciamos de primera mano. ¿Qué tal? Como siempre, como siempre, un gusto saludarle desde esta plataforma TV de primera plana aquí en Hermosillo, capital del estado de Sonora, en México. Y para todo el mundo, usted ya nos conoce. Son las noticias de primera mano, obligados, pero también nos hemos acostumbrado y desde hace tiempo ya a informarle a usted de los acontecimientos de las últimas horas. Incluso lo que en estos momentos se está generando en el mundo, en México y desde luego aquí en el estado de Sonora. Usted nos ve de lunes a viernes de dos a tres de la tarde, tiempo del Pacífico. Y nos localiza fácilmente anotando así en cualquiera de sus dispositivos móviles y en todas las redes sociales. TV de primera plana, así nos localiza. TV de primera plana en Facebook, en YouTube, en Twitter o en X, en Instagram, en todas las redes sociales. Y si usted me sigue, si usted me sigue en Twitter o en X o quiere hacerlo, estoy a sus órdenes en arroba R Quirín. Además, estamos en vivo en estos momentos, desde luego, sí, a través de esta popular red social y también en vivo en arroba TV de primera plana. Hoy es previernes, hoy es jueves y jueves 7 de noviembre del año 2024. Es el día número 312 de este año al que le quedan solo y solo porque ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. 47, bueno, 54 días para que termine el año, sí, 54 días, 47 días para la Navidad, exactamente. El calendario del más antiguo Galvano dice que es día de Herculano y Aquiles, también de Ernesto, de Amaranto y de Karina. Pues muchas felicidades, sí, sobre todo a los Ernestos, sí, hoy en su onomástico. Muchas, pero muchas felicidades desde luego a las y los cumpleaños. Y a usted que tiene un motivo especial que festejar en este, repito, jueves 7 de noviembre del año 2024, previernes para muchos. Bueno, gobierno y ciudadanos en conjunto deben tomar medidas para cuidar el agua en la ciudad, incluso ante el problema de sequía presentado por falta de lluvias. Esto no es ningún secreto. Tenemos sequía desde hace, pues, tres años, sí, 22, 23 y ahora este 24, sobre todo, sobre todo porque ha llovido mucho menos en una tierra que, pues, regularmente es desértica, sí, y que, pues, mucho aspiramos a la lluvia que de plano, de plano no llega. Se reunieron integrantes del consejo, llamado Consejo de Sabios del Agua con el presidente municipal Antonio Sazarán aquí en Hermosillo y que son, pues, realmente unos expertos en la batería, ¿eh? Buscaron actualizar la información en materia de disponibilidad de agua para nuestra ciudad ante el fuerte problema de sequía, ¿sí? Renato Ulloa, que es el titular de Agua de Hermosillo, expuso las acciones realizadas en la administración en materia de estrategia comercial, ahorro energético, macro medición, certificación ISO para disminuir el gasto de agua y reutilizarla en lo que sea posible. Ulloa enfatizó que se preparan para el próximo verano porque la presa El Molinito ya no tiene agua, ¿sí? La presa El Molinito aquí a un lado de la carretera Hermosillo-Ures, que es una presa simplemente distribuidora, ¿sí? Capta el agua del río Sonora y la almacena para distribuirla después según la necesidad, ¿sí? Pero no tiene agua en estos momentos. El Novillo, que es la presa Plutarco Elías Calle, es la más grande del estado de Sonora, como lo sabemos, tiene en estos momentos una capacidad solo del 20%, imagínese, solo el 20% de su capacidad la presa El Novillo, con varios popotes, ¿eh? Uno de ellos, el afamado y célebre acueducto Independencia. Los mantos acuíferos, pues, están bajando simple y sencillamente porque no ha llovido. Vaya, los especialistas presentes fueron José Antonio Ayala Fontes, Francisco Salazar Serrano, Alejandro Moreno Lauterio, Armando Encinas Blanco, José Luis Jardines Moreno, Miguel Ángel Teyechea Rascón, Marco Antonio Islas y Jesús Alberto Larios Gajeolas. Pues, sugirieron, dieron, expusieron ahí algunas ideas para, pues, explorar y lograr contar con el vital, con el vital líquido. A ver, debido a una falla en el sistema de pozos de San Pedro, el Saucito, se han presentado problemas en el suministro de agua, informó Agua de Hermosillo. A través de un comunicado, el organismo operador del agua informó que se reportó, pues, una falla en el sistema de pozos de agua potable que abastece en el Saucito y este reporte fue desde ayer por la tarde. En ese sentido, resaltó que el personal de Agua de Hermosillo se encarga de atender la problemática para restablecer el servicio. Bueno, ante esta falla, también había que resaltar que hay muchas, pero muchas, pues, quejas ante algo que se anunció simple y sencillamente hace un par de días, sí, la suspensión del servicio de agua en, pues, 92 colonias del norte de la ciudad por, pues, los trabajos sobre el bulevar Moreros, el cambio de un fuerte, tuvo que, según Renato Ulloa, titular de Agua de Hermosillo, va a solucionar de manera, pues, muy importante, este, la falta de agua en el norte de Hermosillo, los cortes intermitentes, las bajas presiones, pues, ojalá, ojalá y sea, y sea así. Esta mañana se llevó a cabo el foro, el foro, perdón, ahí estuvo Gerardo Moreno, a ver, adelante con Gerardo, no lo tenemos todavía, Gerardo, ¿por qué no lo tenemos a Gerardo? Siempre es así, Gerardo, bueno, lo vamos a esperar, vamos con Tony, entonces. No tengo a Tony tampoco, no me digan que están fallando los dos. Torio, les comento que nos encontramos en el, en donde se inauguró formalmente el Festival de los Pueblos Mágicos del Golfo de California, esto ocurrió en Ures, Sonora, se espera una asistencia superior a las 10 mil personas. El evento de promoción turística fue inaugurado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, quien destacó la importancia de incentivar el turismo local. Maestro, le comento que en total participan representantes de 22 Pueblos Mágicos de los estados de Sonora, Baja California y Sinaloa, quienes exponen comidas tradicionales, atuendos, bebidas, entre otros. Participan también 40 expositores de artesanías, bailables y obras de teatro. Finalmente, comentar que a manera de garantizar la seguridad, se desplegó un operativo con 360 elementos y 62 unidades. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes. Gracias, gracias Tony López Moreno. Bueno, en cuanto esté Gerardo Moreno, pues me lo comunican, ¿sí? Se espera un incremento del 15% en el arribo de los llamados pájaros de la nieve a Sonora. ¿Se acuerdan de los pájaros de la nieve? Pues son estas unidades que de Canadá, de los Estados Unidos, pues buscan un poquito más de calor en este frío, que tenemos aquí en el norte de la República Mexicana. Habían disminuido, ¿sí? En años recientes y sobre todo por la inseguridad, usted sabe, y las recomendaciones del gobierno de los Estados Unidos para, pues, si no hay al urgente o si no hay otra opción, pues no visiten, vaya, no visiten México y entre otros, se menciona al estado de Sonora. Bueno, Julio Rascón, que es el presidente de la Asociación Sonorese de Tauro Operadores, o Tur, debe ser Tur Operadores, ¿eh? No Tauro. Debe ser Tur Operadores, ¿sí? De visitantes. Pues señaló que participarán en eventos en Estados Unidos para promover paquetes turísticos aquí en nuestra región. Tradicionalmente se visita Puerto Peñasco y San Carlos, dos de los puntos, pues, más importantes turísticamente hablando, pero queremos retomar Bahía de Quino, donde anteriormente había un trailer park para norteamericanos, dijo Julio Rascón, destacó que las acciones para mejorar la seguridad en el estado también influyen en este crecimiento de turistas en la región. Pues ojalá, ojalá porque necesitamos mucho detonar la economía aquí regional. Otra nota, luego de presentar documentos falsos, cuando tramitaba, a ver, no estamos hablando de Rosario Piedra Ibarra, sí, la aspirante a repetir como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Quién presentó documentos falsos al registrar su aspiración de continuar en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Esto último no es un invento. Esto último se confirmó allá en el Senado de la República, pero aquí estamos hablando de otra cosa. A ver, luego de presentar documentos falsos, cuando tramitaba una visa de turista, una mujer fue arrestada, fue arrestada por la Policía Municipal de Hermosillo, Lisset Guadalupe se llama, quedó detenida ayer de acuerdo con la información de Seguridad Pública Municipal. Después de la una de la tarde, la persona que realizó la entrevista se percató de que le presentó documentos apócrifos, es decir, falsos, pues. De inmediato se solicitó intervención policíaca en el Boulevard Navarrete de la Colonia Racket Club. Sí, ya está funcionando el nuevo edificio, ¿no? El nuevo edificio del Consulado de los Estados Unidos de Hermosillo. Esta mujer tiene 31 años, quedó a disposición de la Fiscalía General de la República, quien se encargará de deslindar responsabilidades. Pues, ¿qué? ¿Cuál es el delito? ¿Presentación o uso indebido de documentos apócrifos? Sí, ese es el delito seguramente. Ya llegó Gerardo Moreno. A ver, Gerardo, te escucho. Adelante. Hola, ¿qué tal, maestro? Quirín, qué gusto saludarlo a usted y al auditorio. Le quiero platicar que con la participación de más de 3.000 asistentes de todo Hermosillo, Sonora y de otros estados, así como representantes extranjeros, esta mañana comenzaron las actividades del Foro Sonora Global Conecta en las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Sonora. Arturo Fernández Díaz González, presidente en Sonora Global, aclaró que han tenido muy buena asistencia, donde los participantes adquirirán conocimientos, herramientas y harán las relaciones estratégicas necesarias para fortalecer sus negocios y empresas. Escuchemos lo que nos platicó. Queden con herramientas, que se queden con conocimiento, pero también con relaciones y la aspiración es que se logre concretar negocios también. Ahí es donde se da esa activación económica. Cada vez que haces una inversión, un consumo, una transacción, ahí es donde se da esa reactivación económica. Es necesario que existan estos espacios donde las empresas, como bien dicen las pequeñas. Maestro, también se inauguró el encuentro de negocios Canacintra, donde se espera concretar más de mil citas de negocios entre empresarios locales y grandes industrias, a fin de ampliar la cadena de proveeduría local. Escuchemos a Juan Álvaro Corral, presidente de Canacintra Hermosillo. Simplemente en el tema de proveedores son más de 130 empresas y en el tema de compradores arriba de 20 empresas. Industrias grandes, hablamos. Industrias grandes, compradores destacados que necesitan proveeduría no solamente local, sino también foránea. El punto aquí es nosotros lograr en Canacintra, lo que queremos lograr es que los grandes compradores se queden con la proveeduría local, regional, para impulsar nosotros las canes de suministro. Maestro, el foro durará todo este jueves y mañana viernes. Se tiene contemplado realizar también el encuentro de marketing de BNI, el foro de la Asociación Mexicana de Promotores Inmobiliarios, AMPI, y el foro Index Sonora. Este es el reporte. Muy buenas tardes. Buenos eventos. Gracias, Gerardo Moreno, Valenzuela. Muy buenas tardes. Buenos eventos, sobre todo en la rama del networking, ¿no? Es decir, el conocer, el hacer relaciones personales, contactos, y sobre todo que surjan de ahí, pues un seguimiento desde luego. Gilberto Lagarda, como siempre, un gusto saludarte, jefe del área de meteorología de la Comisión Nacional del Agua. Va a seguir este frío porque se supone que ya llegó el frente frío número 8, Gilberto. Sí, exactamente. Está esperando al estado en estos momentos. Está por la parte norte y se espera que en el transcurso del día recorra el estado de Sonora. Y esto pues va a ayudar a mantener las temperaturas frescas, frías, para la mayor parte del estado de Sonora. De hecho, ya hay posibilidad de que tengamos varias temperaturas bajo cero en las zonas altas del norte y oriente de Sonora. Y para Hermosillo, pues representa una, bueno, cuando más hoy se espera una máxima alrededor de los 28, 28, 27 grados centígrados. Y mañana estaríamos trabajando a 9, 10 grados centígrados para la ciudad. Así que tiene todavía una baja más de temperaturas. Lo que sí viene secos y lluvias. Y pues algo de viento en el norte, sobre todo en la parte norte y oriente de Sonora, donde esperamos alguna racha de 60, 80 kilómetros por hora. Para aquí, para el centro y para el centro del estado, ya son vientos moderados, alrededor de los 40 kilómetros por hora, los que se pueden presentar en el transcurso del día. Bien. Gracias como siempre. Pendientes, Gilberto. De nada que tengan. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gilberto Lagarda. Siempre presente con su reporte del pronóstico del tiempo aquí, aquí en TVD Primera Plana. Jefe del Área de Meteorología de la Comisión Nacional del Agua. Antes de irme al corte, déjeme informarle que el dólar abrió esta mañana a 19 pesos con 80 centavos, ganando pues 1% respecto a la jornada anterior, impulsado por datos de inflación de México y expectativas de que Banco de México mantenga tasas elevadas. La Reserva Federal de los Estados Unidos podría reducir la tasa en 25 puntos, lo que presiona al dólar y favorece al precio mexicano. ¿Sabe qué? Lo importante es que ya se puso por debajo pues de la barrera de los 20 pesos, ¿no? Este valor al que había llegado ayer y como consecuencia, como consecuencia de las elecciones en los Estados Unidos. Hago una primera pausa, regreso. Estás viendo De Primera Mano. Regresamos después de la pausa. TVD Primera Plana, tu canal. Tu estación favorita del año ya está aquí. Finalmente es tiempo de disfrutar el verano. Reserva ahora para la diversión y el sol en Las Palomas, Beach and Golf Resort, Puerto Peñasco, México. Clínica Swan Laser Vision y Spa, dirigida por el doctor Mark Anthony Swanson, médico reconocido en el mundo por su aportación a la medicina oftalmológica. Aquí tenemos varios de los estudios que son muy importantes. Tenemos interferometría, OCT, que es una tomografía ocular. Tenemos un aparato también que nos mide la superficie del ojo. Y tenemos un microscopio especular que nos mide la córnea del paciente. Agenda tu cita al 662-210-9088. Swan Laser Vision y Spa. Unidad y Trabajo. STIRT. TVD Primera Plana. Búscanos en todas las redes sociales. Continuamos con más noticias de primera mano. Como le conté hace un momento, la presidenta de México sostuvo una conversación telefónica a las 8 de la mañana con 30 minutos hora de Hermosillo, 9.30 de la mañana hora de la Ciudad de México. Dijo que era, pues que fue una conversación muy cordial. Pero antes de esta llamada telefónica, adelantó en su mañanera allá en Palacio Nacional que la relación con Estados Unidos es buena, sí, es buena, que no habrá mayores problemas. Reiteró la declaración del día de ayer, así lo dijo. Entonces, vamos a fortalecerla ahora con el cambio que vamos a tener en el Instituto de Migración. Vamos también a darle una renovación al Instituto Nacional de Migración que atiende distintas áreas. Entonces, hay estrategia y hay diálogo con Estados Unidos y con el presidente Trump. Y si hay su problemática, la vamos a saber resolver. Entonces, no creo que estas declaraciones ayuden. Estamos preparados. México está sólido frente a estos temas. Siempre vamos a estar unidos, las y los mexicanos. Bueno, pues se refiere a la presidenta. Declaraciones acerca de la inseguridad, sobre todo aquí en el país. Pero también el tema de la migración, sí. Y también el tema del tratado de libre comercio, porque va a renovarse el tratado en el 2026. Pues son los temas torales de la agenda de Estados Unidos en relación con México. Y México tiene que responder, tiene que responder por ello. Por cierto, Marcelo Ebrard, secretario de Economía y quien va a encabezar, sí, al grupo negociador del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, pues hizo un comentario diciendo que la tarea, pues no, no es fácil, pero que van a salir adelante. Vamos a oírlo. Yo estoy optimista. No digo que va a ser fácil, porque no es fácil. Pero la relación con el presidente Trump va a ser muy buena, con su gobierno también. Y qué es lo que nos une, con lo que nos une son nuestros números. Es una economía gigantesca. ¿Eso qué quiere decir? Pues millones de empleados de Estados Unidos. Quiere decir, recursos impresionantes. Estamos hablando entre los votaciones y votaciones de cifras muy, muy importantes. Bueno, con toda la confianza, sí, pues además es la actitud que debe de asumir en este caso el gobierno mexicano, sí, optimismo, confianza. Sí, sí hay discrepancias, sí hay diferencias, pero está confiado en salir adelante. Vaya, ojalá y así sea. Esta mañana también en Palacio Nacional estuvo el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteba. Por lo pronto anunció el arranque del bachetón, este programa federal para reparar, rehabilitar las carreteras en el país. Anunció que Sonora está contemplado en la primera fase. Vamos a escuchar. El bacheo y mapeo consiste en el recorte de las, de la zona que está dañada, en el retiro del material que está afectado, en el caso de que así sea, si es un bache profundo, en la compactación, en lo que se denomina también el riego de liga. Aquí ya está corriendo el video. Aquí se ven los estados en los que ya iniciamos. Son nueve estados, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca y Sonora. Y aquí esto hoy, hoy 7 de noviembre, pues se recuerda la gesta heroica de Jesús García Corona allá en Acosari, ¿recuerda usted? Máquina 501, ¿sí? Y este, cómo, pues se inició un incendio en uno de los vagones que llevaba dinamita, se dio cuenta que iba a explotar, que iba a ser una verdadera tragedia en el pueblo. Jesús García, así dice la historia, y condujo la máquina hacia afuera del pueblo, pues ofreciendo su vida por ello. Y con este motivo, ahí en Palacio Nacional, ¿sí? En la mañanera se recordó este hecho histórico, lo recordó el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y además ofreció un video recordando ese hecho. A ver, vamos a ver parte del video. A ver. Rosario Ibarra es, con su madre, digamos, su familia, un símbolo en México, de lucha contra la represión, el autoritarismo. A ver si encontramos el video, por favor, producción. Este es el video de Jesús García, pues que se proyectó ahí en la mañanera. ¿Sí? Cuando lo encuentren, nos dices, por favor. Ah, ya lo encontró. Ah, qué bueno. A ver, vamos a ver. Cada 7 de noviembre se conmemora nuestro país el Día del Ferrocarrilero, decretado en 1935 por el presidente Lázaro Cárdenas, hecho que buscó honrar a todos los trabajadores ferroviarios en su labor de servicio diario a los pasajeros. Este festejo tiene como origen la historia del héroe de Nakosari, un joven maquinista de 26 años, quien dio su vida un 7 de noviembre de 1907, al sacar valientemente del pueblo de Nakosari, Sonora, un tren cargado con dinamita que ya se incendiaba para así salvar la vida de las y los habitantes del pueblo. Vaya pues, vaya pues reconocimiento histórico, porque además, precisamente por esta gesta heroica y la fecha, en 1935, el entonces presidente Lázaro Cárdenas estableció el 7 de noviembre como el Día del Ferrocarrilero, precisamente recordando la gesta histórica de Jesús García Corona. Y ahora sí, el video, el imagen que empezamos a ver hace un momento respecto a esta defensa, ¿sí? A esta defensa. Porque fue una defensa la que la presidenta Sheinbaum hizo de Rosario Piedra Ibarra, que no fue considerada, según los resultados de la investigación en el Senado de la República, ¿qué va a hacer? El órgano encargado, pues, de elegir a la nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presentó, como ayer se lo informamos a ustedes, los cinco mejores perfiles. Y no estaba ahí la actual presidenta Rosario Piedra, que quiere repetir, ¿sí? Sin embargo, entró en la terna. ¿Por qué entró en la terna? Creo que la justificación está aquí, en lo que nos dice la presidenta Sheinbaum. A ver, adelante con esto. Rosario Ibarra es, con su madre, digamos, su familia, un símbolo en México, de lucha contra la represión, el autoritarismo, las desapariciones forzadas desde el Estado. Y el Senado tomó la decisión de incluirla en la terna, con otras dos mujeres, son tres mujeres, y ellos y ellas van a decidir, los senadores y senadoras, quién es el mejor perfil para ocupar la CNDH. ¿Qué le parece? ¿Sí? ¿Qué le parece? Vaya, vaya, pues, esa justificación. Es una mujer, entonces, que no tiene capacidad para estar al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero al estilo de Andrés Manuel López Obrador. No importa la preparación académica, no importa el conocimiento. Lo que importa, sí, es la convicción, la cuestión ideológica, sí, la lealtad. Vaya, pues, se repite la dosis, vaya, sí, se repite la dosis, en este caso, de López Obrador. Y bueno, esta imagen de Félix Salgado Macedonio, el senador guerrerense, sí, ante declaraciones que se habían dado anteriormente, por ejemplo, entre otras, de Marco Cortés, diciendo que había, pues, narcoterrorismo aquí en México, y que por ese motivo, pues, se justificaba la solicitud o la exigencia en Estados Unidos de que se declarara esta organización de delincuenciales en México como grupos terroristas. Ante esto, el senador Salgado Macedonio, padre de la actual gobernadora de su estado de Guerrero, pues, dice esto. A ver, vamos a oírlo. ...como gritan, como patalean, pero están incurriendo en un delito. Y si siguen así, óiganlo bien, sí se va a poner una denuncia por traición a la patria en contra de aquellos señores que estén solicitando la intervención de otros gobiernos. Y de una vez, búsquense sus mejores abogados para que los defiendan. Gracias. Ante esto, Adrián LeBarón, sí, uno de los voceros, pues, de la familia, este, padre, además, sí, de una de las mujeres asesinadas el 4 de noviembre allá en Bavispe, en esa masacre de los LeBarón, pues, le contestó esto a Félix Salgado. A ver, o el post, sí, el post, ahora se le llama post en X, que envió este, Félix Salgado, no, que envió Adrián LeBarón, sí, respondiéndole a Félix Salgado Macedonio. A ver, ¿lo tenemos, producción? A ver, yo creo que ahora, este, producción llegó y ha tenido otras cosas ahí que sacar, que sacar adelante. Mire, se lo voy a adelantar, dice, dice Adrián LeBarón en este post, dice Adrián LeBarón, ahí está, ¿verdad? Sí, yo pedí la ayuda, dice, de un gobierno extranjero, senador Félix Salgado. ¿Y sabe por qué? Porque vi calcinados a mi hija y nietos. Yo vi el video donde los animales gritan, quémenlos, donde los criminales gritan, quémenlos. Yo me llené de un odio que pido a Dios nunca sienta, cuando me dijeron que en ese momento seguían vivos. Yo pido que sean considerados terroristas porque he acompañado a madres buscadoras, a desplazados, a periodistas víctimas de persecución, a mujeres presas injustamente, a ultrajadas. Por eso pido que venga alguien y ayude a que el terror se calme porque todos merecemos vivir en paz, con libertad. Si por pedir esto merezco la cárcel, adelante. Aquí estoy. Pero, finaliza su post, pregunta, ¿quiénes serían los traidores a la patria? Es lo que responde Adrián LeBarón, perteneciente a este grupo, pues, de integrantes de la familia LeBarón, Lanford y Miller, masacradas, ¿sí? Tres mujeres con sus niños, ¿sí? Allá en Bavispe, el 4 de noviembre del año 2019. Bueno, voy a hacer una pausa y regreso. Hay más noticias. Estás viendo De Primera Mano. Regresamos después de la pausa. DVD Primera Plana. Tu canal. Ready Secure es una capa adicional de seguridad proporcionada por tu banco para tus transacciones en línea, las cuales requieren que ingreses una contraseña o un código numérico para autorizar el pago. ¿Cómo usar 3D Secure? Después de ingresar los detalles de tu tarjeta, se abrirá una pantalla emergente similar a esta, la cual contendrá logo de tu banco, nombre del comercio en el que estás comprando, importe de tu compra, fecha de tu compra, últimos cuatro dígitos de tu cuenta o tarjeta bancaria, un espacio para ingresar el código que tendrá a tu banco vía SMS o vía aplicación. Ingresa el código o contraseña y haz clic en enviar para autenticar el pago. Si no sabes tu contraseña o no has configurado 3D Secure en tu cuenta bancaria, por favor ponte en contacto con tu banco. ¡Y listo! Tu compra ha sido realizada con éxito y de una manera completamente segura. ¡Sé positivo, sé diferente, sé yupi! El glaucoma es una enfermedad crónica degenerativa que daña de manera irreversible el nervio óptico y en los casos más severos. La ceguera es total y lo más terrible, no da síntomas. Clínicas One, láser, visión y spa, atiende este y todos los padecimientos de los ojos con especialistas de primer nivel. Tecnología de punta en equipo médico y lo más importante, una atención humana con resultados sorprendentes. Clínica Swan, los esperamos. Swan, láser, visión y spa. Steered, unidad y trabajo. La nueva televisión ha llegado. Estamos produciendo e innovando. La nueva televisión. Tvd Primera Plana, tu canal. Continuamos con más noticias de primera mano. Ante esta situación de sequía, evidente, evidente, sobre todo en los últimos tres años, pues creo que sería muy interesante escuchar la opinión de un experto, como es el ingeniero César Lagarda. Lagarda, él ha sido titular de los organismos operadores después del agua en el estado de Sonora, aquí en Hermosillo. Y no solamente esto, sí, sino también dirigente de la Asociación Nacional de Organismos Operadores de Agua. Ingeniero Lagarda, pues como siempre, muchísimas gracias. A tus órdenes, mi amigo Quirín, y me da gusto platicar contigo y con tu auditorio. Estoy a tus órdenes. ¿Cómo ve el panorama esta sequía? Que no es novedad, pero parece que ahora se ha, pues se ha enseñoreado aquí con nosotros, hombre. Sí, sí, pues ya a estas alturas muy preocupante porque pues no hemos tenido lluvias y el pronóstico para finales del año no son muy halagadores, muy positivos. Entonces, esto hace que tengamos que prepararnos para un verano que el próximo año es muy difícil y con una seria escasez de agua, porque el almacenamiento de las presas realmente está muy bajo, muy limitado. Entonces, si no se presenta, lo que nos pudiera servir es que pudiera entrar una tormenta tropical, un ciclón, que hasta noviembre todavía tenemos posibilidades, pues entonces sí tenemos que estar muy conscientes, sobre todo de la comunidad, de que vamos a tener escasez de agua el próximo año. O sea, palabras más, sí, palabras más, palabras menos, siempre lo he dicho, pues si no llueve, o sea, dependemos totalmente pues de la lluvia, ¿sí? No tenemos otras fuentes, digo, sí hay pozos pues perforados en varias regiones, vaya, pero si no llueve sufriremos sequía siempre, Ingeniero Lagarde. Totalmente, y ahora una vez más se hace evidente un proyecto que me tocó a mí encabezar, donde decíamos que había que buscar una fuente para el mocillo donde no dependa de las lluvias, y me refiero a la planta desaladora, que desgraciadamente se vio truncada por el manejo político que se hizo en su tiempo, y no permitió que se construyera una obra ya concursada, ya asignada, pero que el ayuntamiento de aquel entonces la rechazó. Entonces, por eso, cada vez, cada vez, según las condiciones meteorológicas, vamos a seguir padeciendo falta de agua. Sí, precisamente le iba a preguntar a usted qué opción, qué opción hay ante esta sequía, y la respuesta pues ya me la dio. Yo, sí se recuerda aquel proyecto de desalinizar o desalar agua, recuerdo por allá, pero estamos hablando de hace 20 años, vaya, así que recuerdo que se politizó aquel tema, era un proyecto que encabezaba el gobernador entonces Armando López Nogales, pero que el presidente municipal de Hermosillo, Francisco Pancho Burques Valenzuela, pues dijo que había mucha agua, que iba a ser muy caro además el metro cúbico, etc., y se desechó simple y llanamente ese proyecto. Pero bueno, aquí están entonces las consecuencias, y ante esto hemos visto que se han reunido, bueno, por una parte el gobernador estableciendo un proyecto para hacer presas aquí en el Río Sonora, hoy se reunió con expertos el presidente municipal, están hablando de conservar lo que tenemos, pero ¿qué más hacer, ingeniero? Sí, pues hay que reconocer que el trabajo que ha hecho tanto el gobernador como el presidente municipal y el director de Agua de Hermosillo ha sido muy bueno, ha sido muy positivo, pero ante la realidad de que no hay lluvias, de que no hay agua, pues es imposible pensar en que pudiera garantizarse el agua para Hermosillo, y definitivamente, pues no hay más que voltear al mar, y al final eso es lo que se va a tener que hacer. Ni siquiera aquel proyecto del gobernador Padrés, pues de garantizar el agua, metiéndole un popote pues a la presa, el novillo, a la presa Plutarco Elías Calles, ¿es garantía? Pues la presa está a un 20% de su capacidad, ingeniero. Sí, sí, completamente. Sí vino a resolver algunos años el abastecimiento, pero ya llegó a su límite, ya en este momento de aquí para adelante ya ni el novillo nos va a asegurar que podamos tener agua suficiente para la ciudad. Ahora, tengo entendido que se construyó y está operando ya una desaladora en Guaymas, en Empalme, creo, ¿no? Sí, ya está. Es una, no muy grande, una pequeña desaladora de 100 litros por segundo que está operando con agua para resolver una parte de lo de Empalme y Guaymas. Falta todavía diseñar ahí un proyecto desaladora más grande que le pudiera, que pudiera resolver ya 100% esa región. Independientemente de la planta desaladora que tendrá que verse para Hermosillo. Ajá. ¿Qué me dice de reciclar el agua? El reciclado es una opción, pero no para abastecer de agua. Es un proceso que se puede asegurar para el riego de jardines o para intercambiar agua con los agricultores que puedan ceder algún pozo agrícola y ellos quedarse con esa planta tratadora, con esa agua de la planta tratadora, porque no hay un lugar todavía donde directamente se pueda pensar en que esa agua se pueda consumir. Sí, así es, sí, sí. Solamente para el riego de parques y jardines, efectivamente. Sí, y hacer algún intercambio, pero hasta ahí nada más, ¿no? Bueno, entonces, ¿hacia dónde debemos de voltear? ¿Hacia la Comisión Nacional del Agua ante una gestión del gobernador? Porque se requiere seguramente una inversión pues muy cuantiosa, ¿no? Para construir una desaladora. Si se establece que esta es la opción, porque tiene que haber alguien que diga que sí, es factible todavía, técnicamente hablando, financieramente hablando, ¿no? Sí, sí, es una alternativa cara. La desalación sigue siendo la opción más cara, pero luego aparece la máxima de que no hay agua más cara que la que no se tiene. Sí, así es. Entonces, Hermosillo, estamos en esa situación. Y Guaymas igual. Tenemos algunas zonas donde la única opción disponible al precio que sea es la desalación. No, pues si todo el estado es seco, ingeniero, pues ¿dónde había mucha agua? En el Yaqui, en el Mayo, pero pues ya en el Yaqui, en el Mayo anunciaron que no se van a sembrar entre 150 y 200 mil hectáreas, entre otras cosas, el trigo, porque requiere mucha agua y simple y sencillamente no lo hay. Entonces, todo el estado es seco, caramba. Totalmente, vivimos en una zona totalmente donde el agua no se nos presenta con oportunidad y ni constante. Entonces, ya tenemos, nos tiene que llegar el 20, pues, de que la opción más segura y más viable que tenemos es el mar. Sí, ahora, el agua potable, parece, hablando por ejemplo de Hermosillo, la capital, ¿sí? Todo indica que tenemos agua para beber, este año y el inicio del próximo 25, pero parece que los ojos están hacia el verano del 25 y si las cosas siguen igual y siguen igual, ¿qué nos espera en su opinión? Bueno, pues, si sigue la situación, como hasta ahorita, que tenemos nada más un 20% de los almacenamientos en la principal presa, que es el novillo, pues, el próximo verano ya vamos a tener esos serios problemas de falta de agua. no a un nivel crítico que digamos no vamos a sacar sin agua, pero sí vamos a empezar a resentir ya que el agua que vamos a disponer, pues, no alcanza para toda la gente. Entonces, es el momento, creo yo, de empezar a explorar ya la búsqueda de financiamiento para la solución definitiva, que sí, que la única es la desalación, no hay otra. A ver, a ojo de buen cubero, señor Ingeniero César Lagarda, ¿cuánto costaría una desaladora? Pues, técnicamente hablando, usted tiene, sin echarnos un clavado, pues, a la cuestión técnica, sino algo más práctico, ¿cuánto nos costaría construir una desaladora para Hermosillo? Sí, debe estar más o menos una desaladora en Quino con todo su acueducto hacia acá, más o menos 3.500 millones. 3.500 millones de pesos. Sí. Dios mío. y a un costo de operación más o menos de un 60 centavos de dólar para operarla, porque lo que, lo otro es la inversión para hacer la planta. Y ya la operación sale más o menos a 60 centavos de dólar por metro cúbico. Eso es lo que hay que tener. Desde luego, repercutiría, repercutiría, perdón, repercutiría eso en las tarifas por consumo de agua. Totalmente. Hay que estar conscientes y preparados de que esa agua nos saldría más cara. No hay agua más cara que la que no hay. Que se tiene, porque el agua más cara que llega a los hogares y desgraciadamente es para los sectores más económicamente más desfavorecidos, el agua de pipas. El agua de pipas es carísima. ¿Qué es esto, ingeniero? Perdón. ¿De qué agua me está hablando? De coplar agua a los piqueos. Ah, llevar pipas. Sí. Ah, llevar agua en pipas me dice. Ok, eso es carísimo. Es carísimo. Ahora, vamos a suponer que tenga gran éxito una gestión y que se establezca el recurso para construir una desaladora en enero. ¿Estaría para el verano lista? Sí, si se consigue, si se empieza en enero, se tendría sin problema en enero. Ya la ingeniería está muy avanzada para la construcción de acueductos y para la construcción de desaladoras también. No le veo ningún problema. Bueno. Pero tendría que expresarse ya. Pues que... En verano esté operando. Qué opinión tan interesante y repito, repito al auditorio, estoy hablando con un experto como lo es el ingeniero César Lagarda. ¿Cuántos años en este tema, ingeniero? Tengo 43 años trabajando exclusivamente en el tema del agua. Nomás 43 años. Y fíjate que quiero decirte que ahora en las recientes campañas electorales a mí me tocó trabajar en la campaña de la actual presidenta a nivel nacional con el tema del agua. Sí. Y la verdad es que Hermosillo no es la única ciudad donde tenemos problemas. En todo el norte del país la situación es igual. La falta de lluvias, la falta de agua en el norte de México es igual. Los mantos acuíferos se están abatiendo y allá en el sur, sureste de México se están ahogando. Totalmente. Y allá, qué curioso, le sobre el agua y no la cobran a la gente. En fin. Ingeniero, es usted muy amable. Muchísimas gracias por esta conversación. Para servirte cualquier cosa, cuando gustes, podemos seguir platicando. Muy bien, muchísimas gracias de nuevo y muy buena tarde. Gracias, un abrazo. Hasta luego, un abrazo, señor ingeniero César Lagarda, Lagarda, pues todo un experto ya ve cómo, cómo habla, con qué autoridad, vaya, sí. Vamos al resumen informativo de primera mano. ¿Tenemos resumen? Ah, qué bueno, adelante. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Este es el resumen de primera mano. Esta mañana comenzaron las actividades del Foro Sonora Global Conecta con participación de más de 3.000 asistentes. Allá en Ures reportan al gobernador Durazo en la inauguración del Festival de Pueblos Mágicos del Golfo de California. Para este año están esperando que aumente 15% el arribo de los llamados pájaros de la nieve a Sonora. En la nota policíaca en el consulado americano de esta ciudad, la policía arrestó a Lisette Guadalupe porque presentó documentos falsos cuando tramitaba visa. En Guaymas reportan que un comerciante fue hallado sin vida en su vivienda y tenía signos de violencia. Sonora está contemplado en el bachetón para la conservación de carreteras federales del próximo año. Y la presidenta Claudia Chainbaum sostuvo una llamada telefónica con Donald Trump para hablar de la relación que habrá entre ambos países. Esta es parte de la información. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, Rigo Gutiérrez Escalante, director y autoridad del semanario de Sonora Primera Plana. Once cuerpos sin vida, entre ellos dos mujeres y dos menores en Chilpancingo, allá en el estado de Guerrero. Cuando se habla de violencia, ahí sí, violencia desatada, incontrolable, terrorífica, tenemos necesariamente que hablar del estado de Guerrero. En fin, por cierto, la goberna, bueno, la presidenta, la presidenta de Sheyman esta mañana tuvo palabras pues muy alegadoras para el gobernador Durazo porque dijo que en materia de seguridad estaba cumpliendo. A ver, ¿tenemos esa imagen de producción? A ver si tenemos esa, 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 esas palabras, esa imagen de la presidenta sobre el gobernador Durazo. A ver, Y Sonora, el gobernador está haciendo un muy buen trabajo, la verdad. Recuerden que fue el primer gobernador que invitamos al gabinete de seguridad y se ha avanzado mucho en la coordinación. Ya había, pero ahora más. Ayer hubo más homicidios en Sonora, pero llevábamos ya varios días que en Cajeme, por ejemplo, no teníamos homicidios. Entonces, está avanzando y hay muchas detenciones también en Sonora. Bueno, hace unos cuantos meses había más de 40 asesinatos en Cajeme, ¿no? Y ahora ha disminuido a 30, a 25. En octubre hubo 29 asesinatos y otros tantos desaparecidos, pero pues las cosas van bien. Regreso en un momento en más noticias. Bueno, yo regreso en un momento. Estás viendo De Primera Mano. Regresamos después de la pausa. En Office Market tenemos el catálogo de tecnología más extenso a nivel nacional con más de 5.000 artículos de las mejores marcas, donde encontrarás desde una memoria USB hasta una computadora. Visítanos en Boulevard Luis Donaldo Colosio 158 al interior de Plaza Universidad. Office Market, lo mejor en tecnología. El cáncer de mama detectado a tiempo puede ser curable. A partir de los 20 años autoexplora tus mamas una vez al mes. A partir de los 25 acú una vez al año para que un profesional de la salud revise tus mamas. Y a partir de los 40 realiza tu mastografía cada dos años. Acude a tu unidad médica más cercana. El servicio es gratuito. Secretaría de Salud Sonora Tierra de Oportunidades 2024 llega con un nuevo y vertiginoso dinamismo. La información, el entretenimiento y todo el acontecer de la región y el mundo está cambiando segundo a segundo. En primera plana avanzamos hacia el futuro. Iniciamos una nueva era de la comunicación. Primera plana Edición Digital Ten al alcance de tu mano todo el poder que brinda el estar informado. Primera plana es El Semanario Sonora Edición Digital Continuamos con más noticias de primera mano. Si hace 21 años, 22 años el gobierno de Sonora entonces hubiera optado por construir la desaladora y despolitizar ese tema quizás hubiera fijado un precedente a seguir no solamente en Sonora no solamente en México sino en todo el mundo. lastimosamente se politizó se rechazó y Sonora sigue siendo y lo seguirá siendo un estado este seco ¿sí? Y más en los últimos años en que simple y llanamente los mantos acuíferos se están abatiendo no está lloviendo y en Sonora tenemos tres años secos prácticamente esto puede traer por consecuencia la verdad la verdad una consecuencia inimaginable si sobre todo falta el agua potable el agua para beber el agua para para conservar desde luego pues la vida humana están viendo las autoridades ya el verano del próximo 2025 ya no llovió en este 2024 vaya tema al cual hay que entrar de no se puede dejar de lado es un tema que hay que resolver ya porque además es el tiempo de los recursos o de la programación de los recursos para el presupuesto del gobierno federal sobre todo el venidero 2027 es la solución una planta desaladora en opinión del experto César Lagarda sí sí lo es veremos muchísimas gracias por su atención a este espacio de noticias la invitación para el día de mañana ya inicio de fin de semana recuerde las cites a las 2 de la tarde tiempo del pacífico y nos localiza fácilmente anotando a 100 cualquiera de sus dispositivos móviles tv de primera plana así nos localiza en la producción como siempre gracias a Juan Berrios aquí en el estudio a Jorge el Curioso García y a todo el equipo del semanario de Sonora primera plana que hace posible este noticiario Francisco Javier Ruiz Quirrina sus órdenes y muy buen provecho podcast ¿No? 4 az 15 00 . Gracias.